El 8 de julio, duelo nacional, y salí a Estados Unidos como presidente del Perú a traer la vacuna, 40 millones de vacunas, con el señor Joe Biden. Pero no les está sobrando todavía. Mira, depende de quien vaya, ¿ya? Depende de quien lo corta. No, pero a ver, ya está bien, o sea, yo puedo entender su entusiasmo por eso, pero en este caso tampoco es que seamos el país más importante para los Estados Unidos geopolíticamente. Somos el único país... O sea, no es que llega... Somos el único país de América que no tiene vacunas, Rosana, tú estás bien enterada. Claro. El único país que no tiene, ¿ya? No, no es que tenemos, tenemos. No tenemos nada. O sea, la Pfizer tenemos, pues tenemos. O sea, decir que no hay nada tampoco. Pero ridícula, pues. Necesitamos 40 millones de vacunas, ha traído 200 mil, pues. Pero seamos rígidos. Parece Mónica Delta ya. No, no, no. No se da matemáticas. No, no, no. ¿Cómo que no? Aquí tenemos por lo menos un millón de Sinopharm tenemos. Pero hay 40 millones. Y luego ya llegaron, ¿no? Sinopharm es una porquería de vacunas, la peor de todas. Perú es el único que compra esa vacuna que no ha estado homologada en ninguna parte del mundo. Hablemos claro, Rosana, me sorprende, ¿sabes? No, 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 pero no entiendo por qué lo sorprendo. O sea, porque discrepamos. Me sorprende, me sorprende tu análisis. ¿Un millón? No, yo obviamente respecto a 33 millones tengo que decirlo, pero también me sorprende que usted diga que no hay ninguna cuando tenemos un millón que estén llegando a la defensa. Un millón para 33, Rosana, por favor. No es nada. Y por supuesto que tenemos que traer más. Pero yo a mí no quiero quedarme en eso, quiero quedarme en su propuesta. Y la propuesta es una de Biden. Pero la propuesta es muy clara, la propuesta es muy clara. O sea, primera cosa, vamos a meter la multa administrativa a Odebrecht y los 18 corruptos peruanos, los cómplicos. ¿Las vacunas? No, la vacuna es, el señor Biden ha dicho, ¿qué país del mundo no tiene vacuna? Nos va a sobrar. A partir de mayo, de mayo, que es ahorita, ellos ya están vacunados. Y te lo digo porque lo sé. ¿Por qué? Pues las reservas para ir a Cusco el 24 de junio están aumentando. De muchos turistas americanos ya vacunados y la mitad del turismo de Perú viene de Estados Unidos, Rosana. Entonces, ya vienen a un país enfermo, como están vacunados, pero hay muchos turistas de Estados Unidos que están aguantados para ir a Machu Picchu, ir a Puno, ir a Arequipa. ¿Cuándo ha dicho eso Joe Biden y dos, lo que es Cancillería ha dicho que en ningún momento ha existido esa, en todo caso, propuesta o ofrecimiento? No, él ha hablado para el mundo. La Cancillería es una Cancillería de porquería, pues, Rosana. Es el mismo gobierno del señor Vizcarra, es la continuación de Vizcarra. Es una Cancillería de quinta. No, pues, el señor Joe Biden ha dicho públicamente para el mundo, ¿qué países necesitan vacuna? Perú debería levantar la mano y no queremos regalos, es ir a comprar vacuna. Es necesario ese lenguaje, ese tipo de calificativos tan gruesos. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque tú, igual que yo, yo tengo un muerto o dos muertos por día. Todos conocemos y tenemos familiares y amigos. Yo tengo un montón de gente, pero ahorita está peor la cosa. Uno o dos muertos por día, de gente que no iba a morir nunca, ¿ya? Por culpa de estos desgraciados. Pues nos han encerrado acá, es un círculo, ¿no?, macabro de no dejarnos vacunar. Los peruanos hemos tenido que tener hace rato, en el sector privado, la posibilidad de traer vacunas de manera ordenada y científica, como dicen los caviares, ¿no? Ordenada y científica, vía AFPs, vía compañía de seguros, traer vacunas para todos los peruanos, ¿no? Tú puedes traer tres para tu familia y traer una más de regalo. ¿Sabes cuánto vale? 200 soles. Eso se podía hacer desde diciembre del año pasado. Yo preguntaba sobre todo por la viabilidad de que Estados Unidos estuviera tan dispuesto para entregarnos. Totalmente viable. Si un presidente pide cita y se pone al frente, ¿no? Y dice, pide cita, señor, tengo este problema. Claro que están las relaciones con Estados Unidos en su mejor momento. Bueno, ya igual, igual, a lo mejor es que en este tipo de casos hay también evaluaciones de otros tipos de colegas que se encargan de hacer el tema del fact-checking, ¿no? Que ya me imagino que lo harán teniendo. El fact-checking de los periódicos numereros. Prontamente, ¿no?